Hey, aquí Kuchi Sabéis cuando Vuestra compañía de confianza No hace su trabajo Y ponerte a tenerte te da por Por grabar Zelda, pues Es lo que me está pasando Ay, Dios Llevo tirando con cosa De 500 de ping semanas y semanas Ay, coño, curso Bueno De paso os comento algo Y es que desde el otro Vídeo me di cuenta de que metiendo cortes Continuamente El vídeo se agiliza muchísimo Por tanto, voy a tener que grabar los capítulos De 40 en 40 minutos, sé que esa parte No os importa a vosotros, pero a mí sí Porque claro Aquel que edita soy yo, eh Cracks Que sí, que edito una puta mierda Pero edito, vale, lo intento Lo edito La mía, soy más estúpido Y ahora que eso me ha hecho como se les mata Toma todo claro Si estoy en el sitio adecuado O me he metido donde no debía Eh, me merece la pena ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es nuevo? Volvemos a vernos Bueno, ya sabes Es más rápido que no he preparado Ya De gracia Que viene cada vez más preparada Está bien Pero eso será todo lo que obtenga Lo que obtenga soy ¿Eso es una expiradora? Pero Pero puta depravada ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío Ah, de verdad Coño, y vamos por aquí Vale, vale, vale Si te diriges hacia un agujero Lo saltaré Es fácil para mí Inténtalo Vale Cojonudo Pero voy a tener que ir en el canguro Eh, no me ha saltado, eh Chupa Pollas ¿Esto lo mata? Sí, lo mata Me pone muy nervioso Que salte todo el tiempo, tío Vale Flores, flores Esto es para maricas Vale, ya está Bueno, puedo entrar con él Eh, ¿eso ha sido evento? Es que se me ha movido solo Espera, me voy a tener que ir a buscarle Igual le ha cagado un poco por bajarme ¡Qué calor! Ni siquiera mi piscina Pues sirve para de nada Necesito algo que me des calofríos No, no tengo nada de hielo Joder Nomás que no sirva Si te mata tu mierda de piscina de gracia Junto vía Joder Tenía esperanza de que me saliera un corazón Eh, vale Esto para qué es Para Le pregunto Le pregunto sinceramente Es como coño vuelvo ahora ¿Qué he hecho? ¿Cómo me he quitado el objeto que tenía? Ah, creo que había dado a un sitio en blanco Buah, chicos Esto va De mejor en mejor Porque creo que siempre ha ido bien esto, eh ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Cómo vuelo? Vale, vale, vale Ahora todo tiene sentido Bueno, en realidad Sí, iba a decir que Porque el link Bueno, el héroe de Hyrule Se tenía que subir a un canguro Pero lo cierto es que Recordando lo puto inútil que es La verdad es que es que tiene sentido Eh Ahí me pica el huevo Derecho Vale Se pone Mete más que la espada de link Porque les mata con golpe Y aguantan dos Eso está guay, el link Cada vez Cada vez No tomas lo inútil que eres ¿No es maravilloso? A ver Tío, es que como Anda como muy ortopédico Se me hace muy difícil Qué incómodo También se me hace bastante incómodo Un barranco así Lo salto de una vez Diríjate hacia él y verás Ahí me pica Me pica lo que viene a ser el cuello ¡Lo conseguimos! El pantano spool está más adelante Yo vuelvo a casa ¿Me puedo...? Vale, ese momento de silencio Va a ser un corte Qué guay ¿Y esto qué es? El pajaroto este A los pájaros azul ¿Eres todo lo que echa semillas? O eso es una coincidencia Bueno, qué importa Vale, aquí me dice algo Ruinas están Pantanos ¿Vamos a echar un vistazo a las ruinas? Tenemos mapas del tesoro Tienda Ondon Sí, pero si no se puede entrar No me pongo nada El corten Vale O sea, había que tapar los estos O algo así Has conseguido semillas de pegaso Te harán tan rápido como el potro legendario Abre tu saco para utilizarlas Pero esto cómo funciona Ay, qué prank Oye, 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 crack Oye, oye, que eso es un Pokémon Que eso es un Pokémon, eh Zelda A ver, no me jodas Eso es un Pokémon Creo que de hecho era de Tesselia Lo cierto es que estoy dudando Era Tesselia Porque yo tenía ese Pokémon Por tanto tenía que ser de Tesselia Vale, no puedo Venga, que ya Marcame un Suicune, ¿vale? No me culpéis Ay, joder, macho El puto Pokémon Ah Ya he ido las compuertas Ahora puedes abrirlas Ah, ahí es donde la dejé Debería abrir las compuertas Puedes acceder a la cerradura Desde ese charco Desde ese charco de afuera Puedes acceder a la cerradura Desde ese charco de afuera ¿Qué hay aquí? Ah, estos bichos Les tengo que echar Una semilla verde Mmm, vale Las semillas azules Te darán velocidad Ya Soy consciente de ello Gracias Ah Claro Me está diciendo que el viejo ese Corre suficiente Como para abrirlo solo Porque si tenía llaves Porque era el guardián O algo así ¿Y esto? Ah, que se mueven Vale, vale, vale Ahí la he cagado Ah, vale Estas sí que las podía quitar ¿No? Sí Vale, 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 vale Vale, vale ¿Y no puedo agarrar? Joder, si puedes empujarme No puedes agarrar, eh Qué útil, tú Flipas Vale Vale Ahora desde aquí quizás Sé que debería ser capaz Sí, de hecho debería No 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 Vale, lo he entendido mal Y ha sido un fallo En mi razonamiento O No, no Ha sido Ha sido que soy gilipollas Vale, vale, vale Sí, sí, sí Vale, 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 vale Las semillas se parecen mucho a esos limos La verdad Bueno, realmente ahora mismo debería levantarlas todas Por si me soltaron con el coro A ver A ver Joder Pensé que las vamos a estar muy bien Pero cuando las tienes todas No tanto, eh Vale, 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 esto es agüita Agüita Vale, 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 ahora seguimos por aquí Ha llegado el tiempo de obtener un nuevo poder de las estaciones Debes encontrar una puerta que conduzca a la tierra de Subrosia para ir al templo de las estaciones Y este seguro que le gusta la música Salud, déjame compartir mi sabiduría Al suelo de las compuertas hay un extraño remolino Parece estar conectado a otro mundo He ofrecido mi sabiduría Así que, ¿comprar algo? ¿Un escudo por 50 lupias? Vale Si ya tienes Ajá, te jodis Le voy a tocar la flauta Salud, déjame que no me importa tu milla de la sabiduría No No No, no te escucho Vale Sí, definitivamente Kirito ha vuelto Vale, ¿qué hago? No, es que Ah, ah Vale Esto no había entendido yo por mi cuenta Ah, mi hijo Vale, te estoy acá culo Joder, macho, me voy a buscar, ¿no? Hostia, ¿qué conveniente tú? Pues nada Ahora quiero buscarlo Joder, macho, hijo Tío, tío, piso, 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 piso Todo el marco, piso Eh, eh Eh Ah, vale, por aquí se iba Tú estoy ya como a punto de remolirme y eso, ¿sabes? A ver si eso os ha puesto siguiendo a los corazones Sí, gracias Joder, pues es útil Vale Vale, pues vamos a buscar al canguro-chan Ay, 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 co-colo Vale A por fin ahora lo pienso De esa manera puedo ir más rapidito Mmm, vale, te voy a buscar otra vez Vale Joder, me voy a buscar Ah, tenía que cambiar la estación Porque había que cambiar completamente Uff, sí, casi, crack Vale, cambió la estación Vale, vamos a ir para arriba Por aquí Por aquí Y aquí Andamos Vale, espero, espero que no me quita de pronto ahí me vuelve a que le... Pasamos a punto ya, pues me voy a joder, muy bien, muy bien, nada más Ya, crack ¡No te pones que te necesito! ¡¿Qué te necesito?! ¿Qué te necesito?! ¿Y ahora qué hago? Pues... Joder, macho A ver, ¿y esto qué es entonces? Por aquí no puedo pasar, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué ponía aquí? Tengo mapas del tesoro Es que, ¿cómo lo hago? Es que no... Tengo nada que hacer ahí Joder Muy bien, entonces... Vale, pues vamos a seguir explorando por aquí A ver si encuentro algo relevante ¿Qué pasa? ¿Vos he cambiado la estación? No, es que esto sigue exactamente igual Y no puedo subirlo por mi cuenta Seguiré a hacer ir a canguro Y mire, canguro es un... Desgraciado Así que... No sé, seguiré hacia abajo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno ¿Había algo que no haya visto? No, coño Si no había escaleras ¿Por qué he visto? ¿Por qué he ido por...? Si no había escaleras ¡Soy estúpido! Esas cosas Vale Pero para ir ahí necesito cambiar la estación Dame ese plátano Al gran Moblin le encantan los plátanos de mí A ver Sé un buen chico y dámelo O sufrirás un triste destino ¡Glub! ¡Ah! ¡Se lo ha comido! ¡Cogedle! ¿Tú que le realizan? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Me ha cogido! ¡Nos vengaremos! ¿Te llevo, qué? Sin modos Me asusté cuando preguntaron por mis plátanos ¿Están bien? Estoy algo preocupado Antes de que lo olvidemos ¡Queremos venganza! ¡Preparaos! ¡Ah! ¡Oh! ¿Ya ha pasado? ¡Ah! ¡Hemos perdido! La próxima vez será distinto ¡Retirada! ¿Pero qué retirada? Si ya los he matado Están muertos Están moridos Ya, ya puedes usar Un Max Revivir ¡Cucho de mierda! ¡Hazte por ayudarme! ¡Animo tu nombre! ¡Cuchi! ¡Lo recordaré! Podré ayudarte si quieres Si oigo tu flauta extraña Te buscaré La flauta extraña Es la flauta de Mosh Tócala para llamar a Mosh Te llamaré donde tú quieras Pusa repetidamente A Para evitar un mantelo Para lesionado Para acumular potencia Y caer con fuerza Pero el agua profunda Es mi punto débil Así que ten cuidado Vale Ah, guay Perfecto Pues con esto puedo saltar No, por aquí no he mirado Puedo estar repetidamente A evitar Y puedes dirigirme Mientras le evito Y superar así Fosas 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 Coma prueba Creo que ha dicho ¡Eh! Ay Ah Vale No puedo alcanzarlo Vamos a ver Por nada Será que lo que tengo Es que subirme otra vez Ahora, coño Que no tiene agua Pues por aquí no es Por ahí puedo Puedo sobrevolarlo De hecho Voy a hacerlo A ver Ay, no Ahora ha caído Ya no es ¿Qué? Joder, joder, joder Estoy imbécil, ¿eh? Ay, coño Ay Pero, 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 pero Pero ¿Por qué no puedo saltar Una mierda De montoncillo De nieve, tío? Este juego hace lo que quiere Cuando quiere Coño Vale, pues vamos hacia arriba Entonces Como es que no sé Si va a poder Realmente con esa potencia De salto No sé si puede saltar El El acantilado ese, tío Pero puedo saltar Agujeros Y eso puede ser De mucha ayuda No, no puede Entonces Vale, pues continuare Hacia abajo Bueno, realmente Ahora que lo pienso Como ya puedo saltar Los estos Es decir Como ya puedo saltar Los agujeros Gracias al Snack No Amos Pues Creo que podría Cambiar la estación Y la estación Seguramente no estaría El muro de ahí abajo Y como no está El muro de ahí abajo Entonces puedo Permitirme Pasarla hacia allá Ah, claro, coño ¿Y cómo cambiar La estación otra vez? ¿Te voy a cambiar De zona? Uff Vale, pues A ello Por aquí no hay nada Por aquí ¿Por aquí había algo? Sí, eso Pero es que aquí Es precisamente Donde quiero pasar Por aquí no hay nada Ojo, tendré que cambiar De zona Para cambiar el este Nada Si pudiera Si pudiera llegar ahí Pues sí Pero, joder macho Es que literalmente Por la altura llegaría Pero no le dará La gana al juego Porque no me llama Ni me desea Pues nada Cambiaré de zona Mmm Vale Vale Esto será útil O sea que Simplemente voy a tener El oso de montura Todo el juego, tío Joder Pues nunca he visto Ningún guiño Al oso Y nada Por el estilo No lo sé Como Zelda Solo tiene Solo tiene A Epona Como una montura Destacable Pues no sé Vamos a ser lo único De lo que me he ido Enterando yo De hecho fue cuando Me dijo un amigo Que grabara esto Que me enteré De la asistencia De Oracle of Seasons Y Oracle of Age Que esa es otra Ah, vale Bueno, ahí Joder Soy Más inteligente A ver Tiene que poder saltar eso Venga, un intento más Es coño No sé qué Gracias Genial Sean útiles A ver De verdad Pero eso es un oso Con alas O sea, no me he fijado Hasta ahora Pero Muy normal Lo es eso No hagas mucho caso Tampoco No Mierda Me he liado Por el camino Vale No, no, no No vuelvas a cambiar Las estaciones Tienes gilipollas Que para algo He quitado el agua Eso sí No sé si lo habéis escuchado Pero eso han sido Los vecinos ¿Eh? Algo se quejan de mí Bueno, en realidad No sé qué Se quejan de mí No sé por qué Sinceramente Porque pegó Unos gritos Bastante curiosos De hecho O sea, los gritos Que me habéis escuchado pegar Los pegó normalmente En mi casa también O sea, no No es una novedad Ni nada Es un DLC Vale Joder ¿Me estás vacilando? ¿Y ahora qué hago? Tú, tú, tú Relájate Joder, joder, joder Joder ¡Eh, eh, eh! Pues nada Viva Hitler Tocaré la flauta Tocaré la flauta ¡Mira que muelo! ¡Mira que muelo! Vale Vale, pero la cosa es ahora ¿Qué sitio se me ha quedado Sin explorar, entonces? O sea O sea, no sé qué ocurre Va, pues Ay, coño Ay, coño Pero no Ha sido buena esa, Kuchi Pero no, no, no Creo que Que el oso Que está putamente a tu lado Vaya a hacer muchas cosas Viniendo ¡Ay, joder! Vale Pues este sitio Creo que no le he dado Mucha caña Pero tampoco tiene pinta De tener algo interesante Mmm Eso es agua 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 pura Pura vez Pura agua Ay, por favor Pero lo que no le pasa a mí No le pasa a nadie, tío Tú Joder, puta Tú Ya me ha matado dos veces Pero qué cojones Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Por intuición de youtuber Por aquí Creo que era Joder Espero poder completarlo De puto juego Porque es que lo estoy pensando Y si voy a estar parándome Con estas gilipolletas Que seguramente serán una gilipolleta Porque sé que estoy malísimo En este juego Tú Pero qué clase de retraso mental tengo Oye 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 Por favor Estupidez Relájate A ver Tú Dios Mío Qué Estúpido Dios Mío Loco Sí que soy un dios Cuanto menos, tío Ahora, venga Joder Macho Y esto evidentemente Lo contaré Con una persona De honor Que soy Vale 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 Para, para acá Mira, no voy a molestar En tradear Por decirlo de una manera Ey, ey, ey Antes no había tantas Eh, lo sabía Yo decía yo Que era raro Que no hubiera ninguna Tu gracia Creo que ya sé Cómo se mata eso Te gusta que te ha caído Una piedra en la cabeza De gracia Tú Qué cojones Tío No, es que no podía ser Eh Tú Qué cojones ¿Y te va a poco parezco ahí? Adicio Qué puta mierda De vida A ver Vamos a por aquí Realmente va más rápido O va más lento El Vale Joder Ahora hacia arriba No, no, no Qué coño Ya puedo llegar al vórtice ese Sea lo que coño sea Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Qué coño Pero estoy también Sí De cracks La llave de los A ver por aquí Incluso me entiendo Rosa, la estrella del pop Ha estado mucho por aquí Últimamente La estrella del pop Vale Vale Joder He cubierto todas las formas de la estrella Son llena Vale, vale ¿Cómo tendré que saber poder comprar de este Puta mierda del mundo, tío De ese tipo chico, por ese típico de mineral ¿Qué? 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 El pichón que seguía hasta aquí Era Se supone que iba de incógnito En teoría yo no debería poder estar aquí No sé Me he quedado como una mano A ver si perdecillo y eso Pero Ni puta idea Joder, estoy cubriendo las formas de la Si no Si en ninguna bestia Mira me voy a estar contando, tío Se ha ido la pinta de esa ¡Ah! ¿Es la que seguí de hecho? En teoría como poder llegar a esta Queda de aquí Bueno, en teoría como el resto Hay un desfecho que va a hacer Cambiar de sitio aquí Porque eso acaba de mate Y de nuevo Con este razonamiento Llevan a conclusión de Vinuti Que es el negro de Hyrule Mira Manosa y es que yo no quiero que quiera el templo pero no puedo ir con esta pinta vale crack pues vamos a bajar que lo va a hacer por caminar esta ya hay mirad esta vez, mira yo soy un golpe de presión del templo gilipollas pero lo sabes pues si no, a ver que coño va a ser pues mas bien chavales, que me dicen por ser leal leal, 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 leal tú mirad este de mis pelo, ah vale, mis pelotas tú, que ya me he cubierto la pila ya 3 veces mmm pues nada pues nada, y de que va a tomar mi paso y de que va a tomar una rosa que le gusta para que salga conmigo vale crack, yo tapo yo tu que quiero miña de estrella ese de mi mierda mmm ay cuño, se corta miña de estrella, quizás puedes cambiar por el potencial joder, cuanto te lo juro de miña de estrella mierda tu, tu quieres ser miña de estrella no verdad pero ante el cambio, comercio, 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 ya sabes, soy un pro ojalá podías salir con rosa, pero como hago el sitio es con mi he oído que rosa perdió su lado, estoy buscando algo que pueda asustar asustar, que pueda gustar coño, vaya a que yo que coño, que pueda asustar, dale leal, leal, es una crítica demisiva a las tío a ver este sitio 3 corazones menos de mi estifón el lazo una piedra con forma de melocotón pizarra toda tuya crack coge 4 piedras y conseguirás un contenido de otro corazón aparece en la subpantalla bonito lazo te lo cambio por mineral estrella que te parece? vale pues mira, si es algo podemos negociar que crack tío tío, tu me caes bien tu eres el único que me cae bien del puto juego bueno y la gorda claramente porque la gorda tío es que la gorda es un puto buena gente tío pero si los minerales no son como moneda entonces para que coño sirven aquí maniario subrosio, playa subrosio pero aquí había una zona necesitaría el collar de la tonta esta y esta zona yo subrosio no termino entenderte lo juro es como que no tiene sentido la física hay rumores sobre preciosos minerales rojos y azules si los mezclas obtienes un metal increíblemente duro pero es un secreto si con esto mejor haré la espada pero por cojones bueno evidentemente no voy a mejorar una espada de madera haré otra pero... joder era hora de comenzar a hablar hombre tu estado todo el gameplay callado de cojones cuanto llevo que te digo mi madre me ha traído un actimel esto tal no le me pagarías si le hago publicidad pero casi mmm mmm va a venir el roso el roso el oso se le llamo no 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 45 43 algo así no sé llegaré al sitio en particular o lo que cojones sea que se que se que vete a eruptar le iba a decir porque claro como erupción eh España vale joder linky puto inútil tío no puedes pero tú 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 como levantas el mineral con tanta potencia tío y no es capaz de levantar un puto arbusto pero con una para levantas puto mineales gente oriente eso pesa es un mineal por cojones tiene que pesar eso mmm matonta esta abría llaves abría llaves claro porque las puertas abren llaves y las llaves abren puertas no 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 las llaves no abren puertas que cojones van a abrir las llaves puertas estoy inútil para que había una puerta fijo fijo me acuerdo si porque a la derecha había un pavo con jugos y eso vale mmm ah necesito los guantes puede ser ah vale no mmm vale laberinto xd xd es ese poder del verano fijo otro otoño no se no se que esperarme creo que verano porque había un sol has venido héroe adorable soy el espíritu del verano ves verano en verano crece la hiedra y se secan los riachuelos recuérdalo las leyendas de hirul dicen que el héroe vencerá el mal tiene un illuminati en su mano izquierda puede que tú seas ese héroe ahora te otorgo el poder del espíritu del verano tengo sed que todas las estaciones ha sido bendecido con un día de verano sube de un tronco para darme al calor vale pero entonces ya no puedo hacer invierno porque realmente es una pregunta que ha tenido desde el primer momento osea yo voy a entender como funciona porque realmente osea tengo que venir cada vez que quiera cambiar el la estación es un coñazo muy vasto eso tío yo no tendré que tener dos estaciones en cuenta me da una me da como una tierria tío vale yo lo que hago bueno con eso seguramente pueda acceder al claro que crecen las siedras claro y con eso si que podré trepar a la cueva vale 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 lo pillo pero vamos que joder ala ala sino farmer yo gilipollas mi herida me he dejado todo el mineral tío tío mi mineral tío 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 te muera ya hostia me cago en la puta vale pues volveré por donde he venido ya la verdad es que su rosa sirviera para algo tío bueno ahora que me han dicho el metal voy a probar a ir a la forja a ver que me dicen igual como esta la idol esta rara pues dicen hostia voy a hacer una espada al inutil de mierda este cara que lo pienso osea link es un kokiri ¿no? y aquí donde están los kokiri no era un giruliano que se creyó donde los kokiri bienvenido a la fragua de su rosa hacemos los mejores trabajos de la zona pero solo cogemos los pedidos que nos interesan esos dos son maestros de la oficina yo si soy el gerente vale yo se lo de siempre la misma historia de siempre ¿no? si si ojos de puta pues nada pues vuelvo por donde venido si que de hecho creo que está ahí abajo creo estoy seguro no lo culpéis vale para abajo market fijo que hay algo aquí fijo 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 semilla gasa hostia son útiles pero no me voy a gastar dinero en ellos y no necesito otro anillo de esos anillos todavía no se de que piedra se supone que me protege el bicho ese obviamente se han visto muchas cosas raras es que no se que coño es esto por un momento he pensado yo casi igual se sube porque es un artista de pop pero no aparece rosa y tu increíble no estáis saliendo ¿no? a ver rosa puede abrir cualquier cosa incluso a las puertas del templo mmm puede ser contra mía esta nada nada por aquí vale quiero ver si bota alguno más si ¿que? ¿estas saliendo con rosa? ¿que le regalaste? no se hemos pasado a jugar un eroge ojalá podria salir con rosa pero como hago que se interese por mi eh hola 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 ¿estoy celoso? quiero salir con rosa no se tío yo lo veo muy igual a ti no se cómprate un espejo no sea lo mismo pero eh casi eh que vale mmm mmm me he divertido mucho espero que quieras volver a salir conmigo vale crack bastonte número uno mmm vale ti to ti to ti ay osete mierda vale 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 ahora ya estaría si cuarenta y seis minutos wua que risas bueno chicos si os ha gustado dale like y todas esas historias eeeh